Vamos a Colombia de una joven madre, está dando testimonio de un verdadero milagro. La avioneta en que viajaba con su bebito se desplomó y ellos no solo sobrevivieron el impacto, sino también varios días perdidos en la selva del Chocó. Germán Espinela habló con ella en el hospital donde se está recuperando con su hijito. Con su voz débil y el rostro afectado por las quemaduras, Marianela narró su odisea. Y que tanto grita, no me escuchaban. Y tuve que bajar al río a tomar agua. Junto a su hijo sobrevivió milagrosamente el accidente de la avioneta donde viajaban y su instinto materno no la dejó desfallecer. Cuando llovía, me levantaba, cogía agua, unas hojas no tenían agua y tomaba Chocó con el niño. Sabía que los buscaban porque escuchaba los mensajes que le enviaban a través de un parlante desde un helicóptero. Y finalmente su esfuerzo fue recompensado. Y yo estaba todo grita porque se vieron, llegaron los señores a rescatarme. Esos señores eran de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Cruz Roja, que desde el momento del accidente aéreo se dedicaron a buscarla tras encontrar el avión estrellado y al piloto muerto. Al ingresar a la aeronave nos damos cuenta que está un machete al lado de un coco, un coco abierto. Entonces a partir de ahí generamos muchas más esperanzas. Marianela además dejó a propósito en su camino rastros, primero una sandalia, luego un documento. Y así lograron ubicarla en medio de la densa selva del Chocó en el occidente de Colombia. Hoy después de ese doble milagro, la joven de 18 años y su hijo esperan salir pronto del hospital en Medellín a donde fueron trasladados para aprovechar esta segunda oportunidad que les dio la vida. En Bogotá, Colombia, Germán Espinel, Telemundo.